en esta cobertura que vamos a tener para el día martes, martes seis de noviembre, las elecciones de medio término. Ustedes se preguntarán qué hace Ray Cruz a esta hora despierto primero o listo. Primero estamos viendo hay gente que nos ha hablado de organizaciones, organizaciones no partidistas que han estado buscando el voto de diferentes integrantes, sobre todo en la Florida, con la llegada de alrededor de un millón de puertorriqueños en los últimos años, los partidos políticos han estado buscando ese voto. Para eso han tenido varias organizaciones, una de ellas es Boricua Vota Boricua, que es una organización que también está buscando el que se inscriban las personas para votar. Ok, vamos a ver un video porque hay gente que está diciendo que estas organizaciones que se pintan como organizaciones que buscan el voto están abanderizadas hacia uno de los lados. Hay quienes dicen que están abanderizadas hacia el lado demócrata, hay quienes dicen que están abanderizadas para el lado republicano. Pero la cuestión es que en cada estado donde hay muchos latinos hay gente que ha estado buscando los votos de los hispanos y eso ocurrió en Orlando. Vamos a ver el video, vamos a ver el video aquí. Miren ahí, ok. Vamos a buscar el, vamos a poner el audio para que ustedes vean, para que ustedes puedan escuchar lo que está ocurriendo en esa actividad. Ahora, la actividad, el video que ustedes están viendo es sobre una actividad que se dio donde hay una organización que se llama Boricua, Vota Boricua. Se supone que esa organización se supone que es una organización neutral. Neutral. Ok. Se supone la organización recibe fondos, fondos de fondos federales y todo este tipo de cosas. Y se supone que esta organización pues reciba con los fondos federales que recibe inscribe gente para votar. Pero lo que están alegando algunas personas es que la organización ha utilizado los fondos federales que recibe para inscribir personas incitándolos a que voten por el Partido Demócrata. Vamos a ver el video, vamos a ver el video para que ustedes vean, porque miren aquí llegó la camioneta, el camión de el candidato al Senado, Ruiz Scott y él, el hombre que está conduciendo esa camioneta está pidiendo que se le dé participar en la caravana como se le está participando a como se le deja participar a todo el mundo. Pero miren lo que pasa miren lo que pasa entonces con él lo que lo que le hacen. Miren, le dice está buscando problemas miren, miren, miren ahí oye, por poco se enredan a pelear pero estamos estamos viendo perdonen que yo me ría pero es que estamos viendo el camión de Ruiz Scott el camión de Ruiz Scott está tratando de participar en una caravana que está participando el camión de Bill Nelson también unos camiones de Bill Nelson que es el contrincante demócrata en una caravana de un grupo que se llama Boricua Bota Boricua se supone que este grupo es no partidista pero lo que dice todo el mundo es que este es un grupo que recibe fondos federales para inscribir gente por el partido demócrata vamos a ver qué pasa nosotros no vamos a ir a alterar a alterar a nadie o sea ustedes tienen que respetar para que lo respeten mire el que ustedes ven de la camisa oscura Pablo Cáceres es el líder de la organización Boricua Bota Boricua y este hombre le está diciendo que él está viniendo a alterar la paz el del camión de Ruiz Scott alterar la paz y el otro le está diciendo ustedes son una organización no partidista ustedes tienen que darle oportunidad a todo el mundo y que participe porque ustedes son no partidistas vamos a ver qué sigue aquí a faltarnos el respeto cuando ustedes saben nosotros nos fuimos a la democracia estamos en una democracia pero hay que respetar dentro de la democracia hay respeto acto de provocación ustedes pueden pasar por la avenida y no hay problema pero está viniendo a provocar aquí 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 así que a Ruiz Scott a Luis Hernández y a toda esa gente están temblando están temblando bueno ahí ven ahora él empieza a hablar con este hombre le dice mira no debes de estar aquí porque esto es una actividad y entonces el chofer del camión le comienza a decir oye pero si tú tienes ahí en la caravana camiones de Bill Nelson ¿por qué el camión de Ruiz Scott no puede estar ahí? vamos a ver dice que esto es una actividad privada y que ellos no tienen ningún candidato en específico le dice mire usted tiene allí un carro con carteles de Bill Nelson no venga a decir eso es lo que le está lo que le está diciendo gente estamos viendo la organización Boricua vota Boricua está caliente la situación en Florida y por qué hablamos de Florida porque en Florida se está dando un evento importante donde está a punto de cambiar si según las encuestas podría cambiar demócrata el estado completo y vamos vamos a seguir viendo este hombre le dice este hombre está en una organización en una caravana de una organización que se llama Boricua vota Boricua y esa organización se supone que es una organización no partidista que inscribió a los puertorriqueños para votar pero algunos dicen que es una organización demócrata y que busca el voto de los demócratas y han utilizado fondos federales para inscribir votos demócratas ahora el de la camioneta de Ruiz Scott del gobernador Ruiz Scott que se postula al senado está pidiendo que le den participación ahí y él le dice no porque aquí no hay ningún candidato y él le está señalando ahora que hay sí varios carros que tienen promoción del otro senador Bill Nelson dice que no es verdad que eso no es verdad yo no veo eso eso no es verdad le dice discriminando ok 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 se suponen que ustedes sean una entidad no partidista le está diciendo y él le dice que se va a quedar ahí en la en el medio porque porque esa es la carretera es libre bueno señoras y señores está caliente la situación con los puertorriqueños en la Florida el voto que puede ser el voto decisivo en el día de mañana en las elecciones no partidista Bueno, ellos dicen que son una actividad no partidista, pero ellos en esta semana, Boricua Vota Boricua apoyó a unos cuantos candidatos. Vamos a ver. José, ¿van a seguir aquí? ¿Vas a seguir aquí dando vueltas o...? No sé, señora. ¿Usted es dueña de la calle? No, no, no. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vamos a seguir viendo el video. Te estoy entrevistando. Yo soy periodista. Nada más te estoy entrevistando. Hoy vas a seguir... ¿Cuál es el problema? Que las organizaciones como Boricua Vota y estas organizaciones no quieren incluir otros candidatos. Solamente incluyen los candidatos demócratas que son de sus partidos. Si estas organizaciones están cogiendo millones de dólares millones de dólares de otras organizaciones y de otros sitios, ¿cuál es el problema? Que no son non-partisan de verdad. Pero ¿no te parece que es...? Oye, mire lo que le dijo ese hombre. Ese hombre le está diciendo que si son organizaciones no partidistas por qué están apoyando a candidatos demócratas. Vamos a ver. Vas a seguir aquí dando... Usted es dueña de la calle. Ahora le dice, mire. ¿Cuál es el tazo? No sé, señora. ¿Usted es dueña de la calle? No, no, no. Yo te estoy entrevistando. Yo soy periodista. Nada más te estoy entrevistando. Hoy vas a seguir... Bueno, esa es la acusación que le están haciendo a este grupo de Boricua Bota que parece que es un grupo que dice que es no partidista pero solamente en sus actividades incluye a los demócratas. Es lo que está diciendo el chofer de la camioneta de Riscot. Vamos a ver. Que son de sus partidos. Si estas organizaciones están cogiendo millones de dólares millones de dólares de otras organizaciones y de otros sitios ¿cuál es el problema? Que no son non-partisan de verdad. ¿Pero no te parece que es provocar? ¿Cuál es el problema de provocar? ¿Ustedes son dueños de las calles? No, no. Yo te pregunto qué es lo que dicen, pero... Estamos en América. Esto es una democracia. Ah, ok. El problema... Ustedes dicen que esto no es democracia cuando quieren votar a un partido que a ustedes no les gusta. Eso no está correcto. Ok. ¿Y vas a seguir dando... O sea, haciendo campaña para el camino? No voy a seguir haciendo, señora. Lo que mi corazón diga que voy a seguir haciendo. Ok. Ok. Bueno, ahí vieron. Vamos a ver qué sigue pasando. Bueno, como ven, aquí está. Tratamos de entrevistar para ver cuál ha sido el problema. Como periodistas, nosotros no tomamos ningún partido. Lo único que estamos viendo, la opinión de cada una de las personas que están aquí. Y bueno, efectivamente, la calle es libre y están haciendo. Pero nada más lo que queríamos era saber cuál es el sentir. Porque este muchacho que es de... Que apoya a Riscot, bueno, está aquí. Él dice que la calle es libre, está bien. Pero parece que se han molestado otras personas. No sabemos hasta dónde va a seguir con la caravana, si va a seguir con todos los demás. Pero... Ahí viene, ahí va a empezar la caravana saliendo. Bueno, señoras y señores, lo que están viendo es lo que está pasando en el centro de la Florida. Se están peleando a muerte los votos puertorriqueños. Alrededor de 900 mil, 950 mil votos en el estado. Se han marcado como no afiliados. Mañana puede ser decisivo hacia dónde se vayan esos votos si el gobernador Riscot se gana el puesto en el Senado. O si Andrew Gillum gana el puesto como gobernador por el Partido Demócrata. Ahí está. Esta es la caravana. Bueno, señoras y señores, esa es la caravana. Y eso... Eso es lo que están diciendo. Ok, esta caravana va a salir. Ya todos están listos. Bueno, ahí ustedes ven, así que eso es lo que pasó. Vamos a leer algunos comentarios. Fuerte esto. Dice, los boricuas botas son unos corruptos. Se creen dueños de las carreteras. Dice, saludos a todos los que están conectando. Pero lo que estábamos viendo en este momento y lo que les estamos mostrando es una controversia, la controversia que se ha dado en Orlando, donde se espera en el centro de la Florida que un gran grupo de puertorriqueños salgan a votar y esta organización boricua, vota boricua, ha estado pidiendo el voto a favor de... O sea, sí han apoyado a algunos candidatos. Primero comenzaron como que eran una organización no partidista, una organización que no iba a apoyar a nadie. Pero luego apoyaron a candidatos y aparentemente todos los candidatos que han apoyado son demócratas. Lo que alegan algunas personas es que ellos han recibido fondos de diferentes partes o grants que hay para inscribir boricuas o puertorriqueños a votar, los puertorriqueños nuevos, siendo una organización no partidista. Sin embargo, han tomado posición, según alegan algunos, al prohibir que el gobernador Rick Scott, que se postula al Senado por el Partido Republicano, no participe en las caravanas mientras le han dejado a gente del senador Bill Nelson, demócrata, que sí participe en las caravanas. Si usted nos quiere llamar y opinar de lo que esté pasando en su estado, en la ciudad donde usted vive, con este punto de las elecciones, puede llamarnos al 305-900-4541, 305-900-4541, cuando los que se perdieron el video, miren aquí, esto fue lo que ocurrió. ¡Eso no quiero llamar! De este lado, de ese lado, de este lado, de ese lado, la obra con él. Nosotros no estuvieron ahí, a alterar a la gente. ¿No? O sea, ustedes tienen que respetar para que lo respeten. Si la campaña de risco se presta a venir a nuestra actividad. Si usted gusta venir a nuestra actividad, a faltar hilos de respeto cuando ustedes saben. Nosotros no fuimos a su pueblo, Pablo, así se va a buscar. Estamos en una democracia, pero hay que respetar. Dentro de la democracia hay respeto. Ustedes pueden pasar por la avenida y no hay problema, pero está viniendo a provocar aquí. Está viniendo a provocar aquí. Así que al Discord, a Luis Hernández, y a toda esa gente. Está temblando. Está temblando. This is ridiculous. This is ridiculous because anybody can attend any of the events. This is, however, a C4 event. We are not allowed to have specific candidates, electoral candidates.